Muy bien, ánimo a todo el mundo que se pase por él y le va a servir de ayuda, la verdad. A la hora de intentar adivinar las imágenes o de colocar imágenes, está muy, muy bien. Siempre puede sobornar o amenazar a quien ha subido la imagen. También, también. Eso no se considera estrategia, ¿eh, Fabio? Eso se considera delito. Depende de quién lo mire. Y bueno, con este tema de Blogocuiz pasamos a Blogocuio Responde, a la sección de Blogocuio Responde, en la que vamos a responder hoy una pregunta de las pendientes, que la va a responder Hugo en directo. Que era medio. Y es, ¿hay algún premio especial para las imágenes de Blogocuiz que no se acierten en 24 horas o simplemente se da la respuesta sin ganador? Para las que no se acierten en menos de 24 horas. No, no hay ningún premio especial. Porque, bueno, creímos que el dar un premio especial a una imagen que se tira 24 horas ahí podría fomentar el que la gente, una de dos, o subiese imágenes excesivamente difíciles o incluso subiese imágenes con mala baba. ¿Qué quiero decir con mala baba? Pues que se vea un boli encima de una mesa. Y que sí, que a lo mejor es in-game de un juego. Pero, ¿cuántísimos juegos habrá que tienen un boli azul encima de una mesa negra? De todas formas, ¿hay algún juego que ha superado, alguna imagen que ha superado las 24 horas? Creo que no. ¿Y que no fuera trampa que tuviéramos que eliminar? Hubo uno que llegó a las 19, creo, recordad. Sí, sí. ¿Llegó a las 24 horas? Sí, pero no hay ningún premio por aguantar ahí 24 horas. Simplemente se da como imagen no resuelta, se queda en la lista de imágenes como imagen no resuelta y ya está. Pero no se da ningún premio porque consideramos que esto podría hacer que la gente, en lugar de jugar para divertirnos, para divertirse y que nos divirtamos todos, podría jugar un poco para conseguir lógicamente ese premio, pero estropeando la experiencia de juego de los demás, poniendo imágenes muy complicadas o incluso con mala leche, de estas que son completamente imposibles de adivinar, que nosotros estamos ahí también para hacer un filtro un poco y aprobar las imágenes siempre en función de que sean posibles de ser adivinadas. Pero bueno, siempre algo se nos puede escapar porque la verdad es que mandan un montón de imágenes al día. Entonces, lo dicho, no hay ningún premio porque la foto se os queda ahí 24 horas, así que centraos eso en poner fotos difíciles, pero sin mala hostia, es decir, que sean posibles de adivinar. Podéis ponerla del juego más difícil del mundo, pero que sea una foto in-game, que se vea todo in-game, que no sea un recorte solo de la mano del personaje, porque eso no hay quien lo adivine. Porque en manos hay cientos y los joyos que casi todas se parecen. Si ya habrá que no hay premio, muchos lo hacen a mala leche, ¿qué harían por un premio? Sí, efectivamente. Pero bueno, si hay formas de conseguir cubis en Blogocuiz, si hay formas de Blogocuiz, también os sube el nivel de participación, tanto por acertar como por subir imágenes. Entonces, bueno, por subir o subir el nivel de aportación, por acertar o subir el nivel de participación. Es decir, darle caña, porque eso, renta. Bueno, y ahora vamos con las preguntas respondidas. La primera es, aparte de los objetos que hay actualmente y de las armas que pondréis en el futuro, ¿se podrán comprar más cosas en el mercadillo de Blogocuiz? Y bueno, voy a leer la respuesta un poquillo. Es que sí, en el mercadillo de Blogocuiz podrá evolucionar en el futuro. Nuevas armas, nuevos objetos de batalla, objetos únicos, ediciones limitadas, objetos coleccionables, etc. No obstante, la próxima expansión de Blogocuiz tardará en llegar. Así que sed pacientes. También puedes ver este vídeo en Blogocu.tv. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.